Y vamos a hablar de Apple, tío, porque no sé si tienes la sensación de que cada vez está saliendo más cosas y lo que parecía que después de un año un poco de, no sé, no decir de transición, porque llevamos muchos años de transición con Apple, pero sí que este año con los 14, sobre todo con los 14 Pro, había metido un cambio gordo, que era el Dynamic Island, ¿no? Era la primera vez que quitaban el notch. Pero era, a ver, cambio gordo, cambio gordo, bajo mi punto de vista, era un cambio. Es un cambio. Era un cambio. Cualquiera podría pensar que los 15 realmente, pues, tampoco iban a ser nada súper llamativo. Que no va a haber nada ultra innovador comparado a la generación anterior. Pero es que cada vez parece que no, ¿eh? O sea, cada vez, con cada noticia que veo… Es que salen más detalles, más destellos, tío, de cosas que son ultra novedosas para estos dispositivos. Creo que Tim Cook ha dicho… Espérate, espérate. Espérate que voy. iPhone 15 Pro, ¿vale? Básicamente se han filtrado los cristales de pantalla, me parece que era, José. Sí, el cristal templado, el protector… Que los tenemos por aquí. Sí, como lo queráis llamar. No sé cómo lo llamaréis en vuestros países. Vale, entonces vemos. El iPhone 15 Pro, fijaos los biseles, ¿vale? Los biseles comparados con el del año pasado. Hay mucha diferencia, tío. Ultra finitos, ultra ajustados, tío. O sea, es mucha diferencia con respecto al año pasado. Y sobre todo sin meterte una pantalla curva. Sí, ¿vale? ¿Sabes? Es como intentar llegar al límite. Son la mitad. Ah, o sea, es la mitad, tío. Por lo menos en los superiores, ¿verdad? En los superiores yo creo que los laterales casi también. Sí, ¿verdad, no? No sé, tío. A ver, puede ser sensación visual, ¿vale? También. Pero lo que sí que está claro… A mí esto es uno de los puntos que me va a joder cuando salga, por ejemplo, el iPhone 15, que la mayoría de gente no valorará y a lo mejor verán que el dispositivo tiene el mismo diseño y dirán, es lo mismo del año pasado. Es que para llegar a estos márgenes hay que invertir mucha pasta. Hay que invertir en mucho diseño, mucha tecnología, ¿sabes? O sea, que por mi parte son cambios mejores que un Dynamic Aslan. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, aquí tenemos la medida. 2,1 milímetros el iPhone 14 Pro, 1,55 milímetros el iPhone 15 Pro, ¿eh? Bueno, esto es una de las filtraciones, José, pero evidentemente hay más noticias, ¿no? Hay más noticias que hemos ido viendo durante toda la semana y se habla del nuevo chip, ¿vale? El A17 Bionic. Eso va a ser, Miguel, de verdad. Tío, yo no sé. Es que como que nos sorprende, pero porque todos los años es increíble. Es increíble. Todos los años. Ya, pero es que ahora tú tienes un nivel de... Tú lo ves como lo normal, pero es que lo normal es increíble. Ya, ya, es que eso es lo que flipamos nosotros, ¿no? Tenemos un nivel de procesamiento, un nivel de edición, un nivel de todo en estos teléfonos, que es que es brutal la potencia que tiene. Estoy de acuerdo. O sea, ir mejorándolo, ya, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿para qué más? Ya no hay... No sé si me entiendes. No lo puedes sacar partido. Si es cierto que es la guerra, ¿no? De quién tiene los huevos más grandes, ¿sabes? Tal cual. Si es que podemos hacer de todo sobrado, nos sobra máquina por todos lados. Es increíble, tío. Vale, ¿más filtraciones que ha habido? USB-C, amigos. Para todos. Se viene. Hostia, es que no te parece... O sea, yo creo que es, fíjate, esto del USB-C es uno de los principales motivos de cambio de teléfono con los iPhone 15. Es decir, yo si tuviera un iPhone 13, solo por el USB-C diría, hostia, a lo mejor me merece la pena cambiarme. A ver, yo es que... Solo por eso, ¿eh? Ahí tengo un poquito de sensación encontrada contigo, ¿eh? Porque a mí el lightning nunca me ha desagradado. De verdad, porque es que al final, tío, es un puerto de carga, tío. Vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo. Es un puerto de carga que yo... Es un puerto de carga único de tu teléfono. Sí, pero es que... Sí. A ver, entiendo que el que tenga un 13, el que tenga un 14 normal, yo con un... Siempre he tenido los Pro Max, nunca he tenido problemas de batería. Las cosas como son. No, no, no. Yo llegaba a mi casa y lo he cargado con mi cargador y me da igual que fuera C o que fuera lightning, ¿sabes? ¿Y qué ha pasado? Mira, es que te pongo el ejemplo de hoy. Yo mismo, hoy, ¿vale? Esta mañana, anoche, no cargué el teléfono. Se me olvidó, ¿vale? Anoche no cargué el teléfono. He llegado esta mañana y he dicho, hostia, no he cargado el teléfono. Y he dicho, ¿en la oficina tengo algún lightning? Y he dicho, ahí va. No hay lightning en la oficina, os lo prometo. Ahí te lo compro. Os lo prometo. Y me he puesto a buscar como un loco por casa una batería portátil con un lightning para llevármelo cargando en los bolsillos. Porque en la oficina no hay lightning. ¿Qué hay? Hay 2.000 millones de USB tipo C, tío. Eso te lo compro, evidentemente. Es que por eso te digo, que es que me parece tan sencillo como eso, tío. Evidentemente. O sea, cuando vas a algún sitio, por ejemplo, a trabajar, lo más lógico, es que la mayoría de gente tiene un Android, ¿sabes? Pero ya no la mayoría de gente tiene un Android. La mayoría de productos van con USB. Sí, también. Es que cualquier cosa. Unos auriculares. Un altavoz, unos auriculares. Cualquier mierda. Pero vamos, que el problema no es que llegues a casa y sea un lightning o un USB. No es el problema, ¿sabes? Realmente. No sé, tío. Yo creo que está guay, ¿eh? En fin. Que sí que está guay, ¿eh? Pero... Marco de titanio. Marco de titanio, tío. Esto sí que es sorprendente, ¿eh? Teléfono más ligero y mucho más premium que un teléfono en aluminio. O sea, tiene que ser muy agradable el fresquito del titanio, tío. Un poquito de titanio, tío. El titanio tiene propiedades de disipación buenas también, tío. Sí. O sea, es más resistente y más ligero. Más resistente y más ligero. Se nos va a arañar menos. O sea, el iPhone 15 Pro Max no va a pesar los 240 gramos que pesa el 14 Pro Max. Igual pesa 238, ¿sabes? No, tampoco se va a notar, ¿tú crees? Hombre, tampoco. Son los marcos. Claro, no le puedes restar muchísimo peso. Pero todo ayuda. Es como... Joder, tronco, hasta las bicis te ponen el palo de la... ¿Cómo se llama? La potencia en carbono. ¿Cuánto te va a restar? Tampoco te va a restar la hostia. Pero cuanto más te resta, cuanto menos pesos tengas, menos tienes que arrastrar. Menos tienes que llevar el bolsillo. Es lógico. Es cierto. También es mucho más caro y decente. Sí, pero... Claro, esto lo hemos hablado antes del directo. Como cuánto, tío. Casi nos peleamos. O sea, tener un iPhone con los marcos de titanio, ¿cómo cuánto? Porque hablamos, claro, José me decía, es carísimo el lingote de titanio, ¿cuánto me han dicho cualía? A ver, el lingote de titanio en bruto... Eran 140 pavos. Sí, eran como 150 pavos o algo así. Vale. Quiero decir, y en un iPhone, ¿el marco cuánto pesa? O sea, no es muy pesado. ¿Qué pesará? ¿40 gramos, tío? ¿El marco de aluminio? O sea, ¿cuánto pesa eso? ¿40 gramos de titanio, cuánto valen 40 gramos? Que pensad que es nada. Pero es que la diferencia del aluminio es que a lo mejor te cuesta un euro, ¿sabes? Ah, bueno, ya, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ya no es solo lo que yo te comentaba antes, que no sé si el chat estará de acuerdo, tío. Que no es solo el material, es el moldeado y la fabricación del titanio, ¿sabes? Me ha hecho gracia, tío, perdón. Dice, pero Miguel, comprende que el titanio es el material de los titanes, tío. ¡Oh! ¡Joder! Y tienes toda razón, güey, no es cierto, tío. Turrón tiene razón, dice, es como el marco de las gafas, que son titanio y cuestan mil pavos. Las gafas, las gafitas finas que tiene el marquito y las patillas de titanio, cuestan una pasta, tío. Ya, puede ser. Pero porque es el moldeado, es todo, ¿sabes? Lo que aumenta el precio. Y yo le decía a Miguel, le dice que no, pero creo que vamos a ver un iPhone 15 Ultra o Pro Max, como lo quieran llamar, en dos mil pavos de salida. Pero yo eso... Con una versión de 256 para arriba. Yo eso me lo creo en el Ultra. Claro, claro, te estoy hablando de lo que he comprado yo este año como Pro Max por 1.500. Vale, pero, o sea, me refiero, si el titanio es tan tan caro, no creo que lo lleven los iPhone 15 normales, ¿sabes? Es que igual el 15 normal te cuesta los 1.480 pavos. Sí, llevar al titanio, dices, ¿no? Con el titanio. Por eso te digo, no. Entonces, si es así, no creo. Solo lo van a dejar para el Ultra. Ya ves que a Tim Cook se la pela, tío, que a ti te parezca caro y que tú creas que tal, porque la gente va a coger y va a ir a su compañía de teléfono y lo va a financiar igual, tío. Le va a dar exactamente igual pagar 50 pavos al mes que pagar 65. Y es lo que pasa con Apple. Si es que los, tío, que unos auriculares valen 500 pavos, tío, los de Diedema. Y la gente los compra. Sí. Parece una salvajada. Pero no se compran en masa como un iPhone. No, bueno. Pero es que el iPhone, el problema es ese, que como se compra en masa se va a seguir comprando. La gente que tenga un puto iPhone se lo va a seguir comprando. El 14 Pro Max es un robo monumental. En comparación con el 13. La gente se lo ha comprado. Yo me lo he comprado. Ya. Y quiero volver al iPhone, José, porque quiero hacer una reflexión con el chat. ¿Vale? Vale, venga. Y contigo. Me puedo apuntar, ¿no? Te puedes apuntar. Te puedes apuntar. No me excluyes. No. Este año vamos a ver, en principio, iPhone 15, normal. Ok. iPhone 15 Plus. Sí. Seguro, ¿no? Plus seguro. Yo creo que sí, ¿no? iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max o Pro Ultra. O Ultra, como lo quieran llamar. No. El pepino. iPhone 15 Pepino. Vamos a hacer nuestro nombre, tío. Vale. Entonces, el iPhone 14 Plus se estrenó el año pasado sustituyendo al Mini. Es decir, se cargaron el iPhone 13 Mini y decidieron que era el momento de un iPhone 14 Plus. ¿Qué ha pasado? Que ese iPhone no ha vendido una mierda. De hecho, ha vendido menos que el iPhone 13 Mini. Para que te hagas una idea, ¿no? Error. Entonces, ¿qué va a pasar con el iPhone 15 Plus este año? Bueno, pues, según las últimas fuentes, dicen que Tim Cook está empeñado, pero empeñado. Te lo va a meter por la garganta, a mí. O sea, agárrame el cubata, que el iPhone 15 Plus este lo va a comprar todo cristo por mis huevos. Mira, van a hacer así, van a hacer así, mira. Toma. Toma iPhone 15 Plus. Toma iPhone 15 Plus como sea. Pues sí, y claro, ¿cómo van a hacer esto? Os preguntaréis. Bueno, pues, primera novedad, va a tener Dynamic Island. Es decir, ya va a ser un iPhone que va a tener el mismo diseño que los Pepino. Vamos. Lo pongo entre comillas. Ya te lo avanzo para coger un 14 Pro Max. Al cual. Le van a quitar una cámara y le van a bajar un poquito de una pantalla un poquito más guarra. Literal. Y a volar. Y te van a decir, aquí lo tienes, A16 Bionic. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Tal cual. Y aquí lo tienes. Tu Plus, ¿sabes? Sí, sí. Y además va a tener USB-C, Dynamic Island. De poca velocidad, recálcalo. Sí, de poca velocidad. Pero bueno, USB-C, Dynamic Island, marcos más ajustaditos que el anterior, porque no va a tener notch, evidentemente. Y van a meterle el sensor de cámara que estrenaron el año pasado. El de los 48 megapíxeles. Eso no está nada mal. Es decir, con ese sensor, tú acuérdate que puedes hacer un x2 digital de bastante buena calidad. Cuando hicimos la comparativa, recuerdo, ¿con cuál fue con el S23 Plus? La verdad es que me gustó mucho la fotografía. O sea, de 14 no estaba nada mal, ¿sabes? Total, tío. Y ahora, ¿y los precios qué? Pues se rumorea esto, tío. Esto que veis aquí. A ver qué precio. Esto no lo he visto yo. Esto que veis aquí. Es decir, vas a tener un iPhone 15 Plus por 899 dólares. ¿Iphone 15 Plus 899 dólares? 899 dólares. Que esto llegará a España en 1100. Pero vaya, 899 dólares, precio estadounidense fuera de impuestos. Con USB-C, Dynamic Island y el sensor nuevo de cámara. O sea, con esos tres argumentos, te digo yo que se empiezan a la derecha. ¿Y el precio de la derecha cuál es? Hombre, entiendo que es del Pro Max, ¿no? Entiendo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Hombre, se ven los marcos mucho más finos. Claro, entiendo yo que sí, tío. Hostia, a ver. Es que hay algo que no me cuadra. Y 60 hercios, 100%. Sí, pero los 60 hercios es una guerra que no podemos ganar ya, ¿vale? Eso estamos derrotados. Ya no lo podemos ganar, ¿no? O sea, hemos tirado la bandera blanca, la toalla, todo hace mucho tiempo. A ver, a mí hay una cosa que no me cuadra y es la tendencia de la subida de precios y que te pueden sacar, ellos, un iPhone por 900 pavos con características muy similares a un 14 Pro Max del año pasado. Ya, que se vendiga. Hombre, realmente el precio oficial de Estados Unidos, del 14 Pro, el pequeño, eran 999 dólares, me parece. Y el 14 Pro Max eran 1099. Claro, si eso lo entiendo, pero, joder, yo me pongo en el cambio nuestro, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? El precio de euro. ¿Qué va a costar? Bueno, si son 1200 pavos, está bien, entonces, de precio, ¿eh? 300 eurillos más. Sí, 1100 y algo, algo así. Sí, 1100 y algo. Entonces no está tan mal, ¿eh? No lo sé. Hostia, puede que Apple lo haya vuelto a hacer, tío. Puede que sea el rey del mercado este año, tío. ¿Sabes lo que puede ser? Dos ventas otra vez. Dos ventas otra vez.